29 de marzo de 2019 a 12 y 3 del mediodía atlético paranaense Boca, Día, Hora, TV, Árbitro, TV y como ver online el partido del Grupo G de la Copa Libertadores 2019. Después de la goleada sobre Deportes Tolima, el Seneise de Alfara jugará en Brasil frente al campeón de la última Copa Sudamericana a defender la punta. Con la goleada Deportes Tolima en la bombonera, el Boca de Alfaro quedó como único líder del Grupo G de la Copa Libertadores de América 2019 y ahora tendrá que proteger la cima frente al complicado atlético paranaense, campeón de la última Copa Sudamericana. ¿Cuándo se juega? El partido se disputará el próximo martes 2 de abril, desde las 21,30, hora de Argentina, en el Arena de Abaisada, de Curitiba. La transmisión del encuentro entre Atlético Paranaense y Boca estará a cargo de Fox Sports. Además, se podrá el cruce estelar del Grupo G por la plataforma web de Fox Sports tanto como en su aplicación, disponible para Android y OS. Además, Hernán Crespo, en la bombonera tiemblan las piernas, Boca tiene una ventaja, para ganar el reclamo, asegura un miembro del TAS. Boca recibe a Banfield y Alfaro va por el récord de Bianchi Messi explotó. Dicen que soy un hijo de P, que manejaba toda la AFA, ¿Árbitro? Acá se generó una polémica en el mundo Boca porque el juez designado para este partido en Brasil es nada más ni nada menos que el chileno Roberto Tobar, el recordado pito de la primera final de la Copa Libertadores 2018 frente a River. Videos relacionados aparecen en esta nota.